Saludos, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio especial del podcast de microjuris La Hora Laboral. Soy la licenciada Amberly Beres-Berr y hoy tengo de invitado al profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Zanabria, y a la licenciada Yarlene Jiménez Rosario, quien cuenta con vasta experiencia como abogada sindical. Saludos a ambos y contenta de tenerles en microjuris. Saludos Amber, saludos Jaime, para mí un placer estar en esta mesa compartiendo con ustedes. Bienvenida. Muchas gracias Amber, saludos Yarlene, un placer estar aquí con ustedes. Un gusto verte de nuevo, Jaime. Bueno, como tema principal vamos a estar discutiendo el proyecto de la Cámara 1687, que busca establecer como requisito para el despido una notificación por escrito que incluya las razones que motivan dicho despido. ¿Cuáles son sus impresiones generales, verdad, sobre el proyecto? Comencemos por la licenciada Jiménez porque esta medida parece ser una pensada como para proteger a los empleados, ¿o me equivoco? Bueno, ciertamente la medida busca un poco darle claridad a ese proceso de despido, ¿verdad? Que hace el patrono con ese empleado en la medida en que exige o requiere que el patrono notifique por escrito las razones de ese despido. Pero yo personalmente tengo un reparo con la medida, viéndolo incluso desde el aspecto del derecho del empleado. Y es que a mi entender el proyecto debe ser que a solicitud del empleado es que sea obligado por parte del patrono notificar el despido. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los empleados saben en muchas ocasiones, ¿verdad? Tal vez aquella falta o aquella conducta que pudo haber llevado a ese patrono a tomar la determinación del despido. Así que si yo como empleado sé, en mi yo interior, ¿verdad? Que cometí unas faltas y que ciertamente tal vez dentro de los manuales y reglamentos había la destitución como medida disciplinaria, pues yo me pregunto como empleado, ¿para qué yo quiero una carta o un expediente, verdad? Que confirme o valide una determinación. Así que en aquellos casos tal vez que el empleado tiene dudas porque me despidieron, mis evaluaciones fueron buenas, tal vez la falta cometida conforme el manual no disponía para primera sanción el despido. Pues en caso de que el empleado asilo requiera, pues que entonces venga la obligación del patrono a identificar esas faltas, lo cual no debe ser ni oneroso ni complicado porque al momento del despido ya ese análisis tiene que haberlo realizado el patrono. Así que, ¿verdad? Esa es mi única... Que debe ser a solicitud del empleado. Debe ser a solicitud del empleado. Jaime. Bueno, Amber y Yerlin, yo creo que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y ciertamente, contestando a tu pregunta, yo creo que la senadora que presentó el proyecto y el senador, la intención de ellos es ayudar a los trabajadores para que tengan certeza a la hora de decidir si van a demandar o no, si van a solicitar beneficios de desempleo y otras cosas. Pero la medida es contraria a la ley 4 del 2017, que es la reforma laboral, en la medida en que le quita flexibilidad a los procesos internos de los patronos. Tú exigirle a un patrono, ante la variedad de circunstancias que puede ocurrir en un lugar de trabajo, que ponga por escrito todas las razones para un despido, es quitarle cierta rapidez, cierta flexibilidad, cierta movilidad a la forma de hacer negocio. Y, obviamente, pues yo creo que ese espíritu de esta medida es contrario al espíritu que motivó la ley 4 del 2017. Pero, más importante todavía, ahora mismo contradice, estaba hablando con Yalín fuera del aire, el espíritu también y la letra de la ley 80. Como tú sabes, en Puerto Rico, aunque Puerto Rico no es una jurisdicción de employment at will, en Puerto Rico tú puedes despedir a quien tú quieras, cuando tú quieras, por la razón que tú quieras, siempre y cuando ese despido no sea ni discriminatorio ni en represalia. Ahora bien, también existe el periodo probatorio. Y en el periodo probatorio, una de las ventajas que tiene ese periodo de prueba es que no tienes que dar razón alguna. En la medida en que se trate de enmendar la ley 80 para incluir el lenguaje de esta ley y exigir una carta de despido, ahora mismo quita una de las cosas que el periodo probatorio te provee. Sí. Bueno, derogaría esa parte de la ley. Es completamente contradictoria. Así que la derogaría. Y pues obviamente eso preocupa. Y finalmente también, Amberlynn, en cuanto a esta medida, cuando tú lees la exposición de motivos, tú te das cuenta que otro de los propósitos o razones tras la medida es que hay cierta desconfianza hacia los patronos. Suelen etiquetárselas como los malos de la película porque la exposición de motivos dice que esta medida se necesita adoptar para que los patronos después no se inventen la razón del despido en un momento desposterior. Y la realidad es que eso ya está atendido por nuestro ordenamiento. Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico en reiteradas ocasiones ha dicho que la justa causa tiene que existir al momento del despido. Que el patrono no se la puede inventar después. Y como eso se sabe, pues con Discovery tenemos ya, ellos tienen unas garantías para lograr este propósito. Así que... Cierto, pero en la medida en que ya hubiese una carta o un análisis, reflejado en un documento que el empleado tenga certeza de su razón de despido, número uno, también evitaría posibles reclamaciones. Que yo creo que es bueno tanto para el empleado como para el patrono. Volvemos, se supone que al momento del despido, como bien dijo, este Jaime tiene que estar ya establecida la justa causa. O sea, ya tiene que haber pasado por el proceso de investigación, análisis y determinación del patrono. Así que circunscribir ese análisis, ¿verdad? O que ese análisis sea proyectado, ¿verdad? En una comunicación escrita. Yo creo que eso no... Nada infiere, ¿verdad? Con esa ley 4, la agilidad que requiere, ¿verdad? Las operaciones o manejo de un negocio. Así que ciertamente... Y de hecho permitiría que si en ese análisis, para evitar tenerlo por escrito, el patrono puede llegar a concluir de que efectivamente no era el despido, la medida disciplinaria aplicable, pues está obligado a la mesada y no tenemos que llegar a que el empleado tenga que reclamar para que entonces sea un tribunal o en el proceso mediante transacciones o acuerdos poder conseguir algo que ya el empleado tenía derecho desde su origen. Así que un poco, ¿verdad? El proyecto busca también atender esas situaciones de evitar reclamaciones que se pueden resolver con una carta del patrono porque pone en posición al empleado de saber las razones y el patrono de estar seguro a la fecha del despido que tiene una justa causa. Pero también lo que tú decías al principio acerca de que cuando uno como empleado en su yo interior sé por qué me votaron, tal vez no quiero una carta en el expediente, ¿verdad? Que exprese o confirme esas razones. Sin embargo, puede haber, yo puedo estar pensando que yo cometí una serie de faltas, sin embargo ocurre un suceso y tal vez me despidieron por eso. Y al final cuando me despiden, si yo no tengo por escrito la razón, pues un poco no sé cómo defenderme, no sé si aceptarlo por lo que ya yo sé que yo vengo haciendo mal durante un tiempo o por lo que pasó ese día que yo creo que tal vez fue que que lucí mal o me echaron la culpa o lo que sea. ¿Cómo ustedes ven una situación así, Jaime? Bueno, atendiendo también lo que acaba de decir Jarlinde, que ella lo ve como que esto puede reducir los litigios, yo quizás tenga una respuesta a eso. Yo pensaría que podría aumentar los litigios de difamación, por ejemplo. Si tú pones por escrito por qué despides a alguien y la persona se siente ofendida y difamada, esto puede explotar. Ahora, como parte de cualquier reclamación laboral, litigios de difamación porque estás publicando en una carta. Aunque esa carta de despido que contiene las razones no salga de la oficina de recursos humanos de la empresa. Hay varias personas dentro de toda esa jerarquía organizacional que tienen acceso a esa carta, se publica, se conserva en los archivos digitales y además es un documento mediante cual tú por escrito le dejas saber a un tercero las razones para el despido de esta persona y ese documento va a tener acceso la oficina del desempleo, puede tener acceso otras entidades, entre otras cosas y eso pues es preocupante. Y si se hiciera, como dice Jiménez, a solicitud del empleado, entonces ahí ya se cae ese asunto. Bueno, lo que pasa es que yo no exigiría ni le pondría como solicitud a un patrono que tenga que aprobar una carta de despido cuando el patrono ahora mismo en nuestro ordenamiento tiene el derecho de reservársela. Por ejemplo, en el contexto de un periodo probatorio. Pero más importante todavía, acuérdate, y esto ya desde el punto de vista práctico, que un patrono puede reservarse explicar la razón del despido porque puede representarle un hecho de relaciones públicas. Puede tener la razón, pero puede presentar un hecho de relaciones públicas. ¿Tú viste la película Legal y Blonde? ¿Cuál? Legal y Blonde, sí. Bueno, hace mucho tiempo que no la veo, pero sí. Pero tú te acuerdas la parte donde la señora que estaba acusada de asesinato no quería decir por qué no había asesinado a la esposa. ¿Por qué era? Porque se estaba haciendo una liposucción y ella se había ganado la vida vendiendo productos para bajarle peso. Así que si divulgaba la razón, pues entonces se exponía a perder su imperio. Y hay ocasiones en que una compañía, un patrono, no le conviene decir porque aunque sea la correcta, no necesariamente le conviene a nivel público. En términos de ventaja... Bueno, lo que pasa es que en cuanto a la reclamación de difamación, ciertamente, cuando el patrono expone por escrito las razones, estamos presumiendo que las razones que está poniendo están validadas y evidenciadas. O sea, y a eso añade que entonces, de no ser así, está el reclamo de la ley 80, ¿no? De despido injustificado. Así que yo creo que extrapolar, ¿verdad? Y que las cartas de despido pueden conllevar una caso de difamación, pues estaríamos partiendo de la premisa que es que hubiesen patronos que pudieran ahí incluir información, ¿verdad? No necesariamente certeza sobre las verdaderas razones para el despido. Así que, ¿verdad? Yo ahí difiero que esa sea una consideración por parte de los patronos. Yo creo que, reitero, al momento de tomar la determinación, el patrono ya sabe las razones y sabe además si esas razones son justificadas o no bajo la ley 80. Bueno, eso se supone también, en su yo interior como patrono, ¿verdad? Porque hay patronos que no están muy claros en el asunto, pero no te quiero ver más. Te me vas hoy, te me vas inmediatamente de aquí. Claro, y olvídate de quién tiene la razón, si hubo difamación o no. Es que lo que quiero decir es que va a aumentar los litigios de difamación porque el obrero va a querer limpiar su nombre, aunque el obrero sepa en su yo interior, como dice, su foro interno, que él hizo mal porque va a querer defender su nombre ante su familia, ante la sociedad, va a querer hacer a lo mejor como se hace en la política. El show mediático para preservar su nombre y no estoy minimizando a los obreros. Pero eso puede pasar y en ese sentido, por un lado tú eliminas la posibilidad de que te reclamen despido injustificado, pero al mismo tiempo puedes aumentar la posibilidad de que aumenten los litigios de difamación. Bien, la redacción de la pieza legislativa es contradictoria con la ley laboral de la ley 80 del 1976. Creo que ya Jaime abordó un poquito sobre ello, ¿verdad? Ciertamente en la medida que está amplia y no recoge la excepción tal vez del periodo probatorio. Pero yo creo que son asuntos de lenguaje que pueden ser atendidos con unas enmiendas a esos efectos. Y si se hiciera la enmienda, digamos, de que en el periodo probatorio, no. Que se mantenga entonces que no se tiene que dar razones. Pero entonces ya cuando tienes permanencia y tal, pues sí. Aunque eso es así ahora, ¿no? Aún así, continuaría siendo incoherente, en mi opinión, con la ley 4 del 2017, la reforma del 2017, que por ejemplo, te permite hoy día reclutar a una persona sin poner un contrato por escrito de trabajo. Así que te permite como flexibilidad contratar a alguien simplemente sin ponerte por escrito. Entonces, ¿por qué si al contratar no se lo exijo? ¿Por qué eso lo tengo que exigir en el momento de irse? Eso es lo que a mí me preocupa. Bien. Bueno, si deseas aprender más sobre el tema laboral, visita cursos.microyuris.com y descubre nuestras ofertas. Ahora, pasemos a los hot topics de la semana. Una empleada del municipio de Trujillo Alto denunció ante la unidad antidiscrimen del Departamento del Trabajo y la EEOC un alegado patrón de hostigamiento sexual por parte del alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez. Recordemos, ¿qué deben saber los patronos, los empleados, las instrumentalidades gubernamentales sobre esta conducta? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Bueno, yo tuve la oportunidad de leer el cargo de discrimen que se presentó ante la Equal Employment Opportunity Commission y las alegaciones son bien serias. Se habla de que la alcalde estaba desnuda en una cama con una colcha azul y lo llamó desnudo masturbándose. Y eso, obviamente, es asqueroso, inaceptable, intolerable. En cualquier lugar de trabajo y otras cosas, comentarios que hacía, insinuaciones que hacía de que ella se estaba acostando con sargento y otras cosas. Ese tipo de conducta no es tolerable en ningún lugar de trabajo. Está poniendo en entredicho la reputación y la administración del municipio de Trujillo Alto y son alegaciones serias que tienen que atenderse. Ahora mismo estas personas van a ir a Equal Employment Opportunity Commission, van a exponer su parte de posición. Yo sé que el papel aguanta todo, pero cuando una mujer o un hombre van y se quejan de esta conducta, ya, como dice Yarlene, ya pasaron por un proceso. Deben tener alguna prueba. Deben tener alguna prueba, ya sean textos, llamadas. Y aparte que no es fácil exponerte al ojo público haciendo eso. Sí, ciertamente es una conducta totalmente reprochable. Y yo creo que la Asamblea Legislativa un poco atendiendo esas situaciones de hostigamiento sexual. El año pasado envendó la ley de hostigamiento sexual para rigurosidad más que todo lo que tiene que ver con los protocolos de atención de las querellas de hostigamiento. Y me he encontrado, y tengo que decirlo, que ya pasó el término que se proveyó en ley para que los patronos enmendaran sus protocolos. Y tengo que decir que han sido pocos los patronos que he encontrado que sí han cumplido. Así que yo creo que tiene que haber un mensaje a los patronos, sector público y privado, que estos casos se atienden con seriedad. Y de hecho, cuando tú vas a casos de reclamos y vas al descubrimiento de pruebas, tú te encuentras que en años no se le dio un adiestramiento a los empleados, que tal vez el protocolo vigente es de hace 10 años atrás. No se le da, ¿verdad? El refuerzo. Sí, aunque para hacer supuestamente ese tipo de conducta que se alega, no se necesitaba tanto adiestramiento. Realmente parece un caso burdo. Pero me llama la atención también de las alegaciones en la querella, que la querellante alega que el alcalde le dijo, ¿por qué tú no me coges las llamadas? Yo soy el alcalde, o yo soy tu jefe, tú me tienes que coger las llamadas. ¿Qué comentario le merece esto? Bueno, esa es la típica alegación en el contexto de una situación donde hay una subordinación, un poder. Y obviamente muchas personas, por error, se creen que por el poder que tienen, tienen el derecho a hacer lo que les dé la gana. Yo espero y confío en Dios de que esa no haya sido la mentalidad del alcalde. Esperemos que esto se pueda aclarar y resolver, ¿verdad? Pero lamentablemente en Puerto Rico ese tipo de suposición, de actuación, es completamente censurable. Como dijo Jarlín, se enmendó la ley recientemente. Ahora no solo el Departamento del Trabajo Local tiene jurisdicción, sino también la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Hay que enmendar las políticas y los adiestramientos de los tiempos sexuales tienen que darse por ley una vez al año. Por eso lo que señala Jarlín es sorprendente, ¿verdad? Por lo menos todos los patronos que yo asesoro sí tienen sus políticas al día y enmendadas, ¿verdad? Pero si Jarlín está observando en la calle lo contrario, pues es importante que escuchen este podcast y rápido se asesoren porque eso es inaceptable y viola la ley. Y la responsabilidad del patrono puede ser independiente, o sea, la responsabilidad del patrono está en mantener sus políticas, ¿verdad? Y procedimientos al día. Que un poco lo puede exonerar, ¿verdad? De la conducta del hostigado en ese sentido, pero en la medida que no lo tenga al día, se expone también, ¿verdad? Al mismo riesgo que el hostigador. Claro. Entonces, viendo al mundo, en Argentina avanza la reducción de jornadas de cara a las elecciones de octubre, al tiempo que en Puerto Rico se discute también a raíz de la resolución del Senado 449 de la senadora Joan Rodríguez Bebe y del proyecto del Senado 1143 de la autoría de la senadora Ana Irma Rivera Alacén. ¿Qué implicaciones puede tener esta medida para patronos y para empleados? Ustedes han escuchado el refrán de no por mucho madrugar se amanece más temprano. Extrapolándolo a una terminología jurídica laboral, no por mucho trabajar ser más productivo. Claro. Yo creo que la mentalidad en Puerto Rico, para todos los patronos, debe definitivamente cambiar. Hoy día, no sé si recuerdan, pero hace 100 años atrás, John Maynard Keynes, un famoso economista, dijo que hoy día la jornada laboral se supone que haya sido 15 horas por semana. Estamos bien lejos de eso. Wow. Y la realidad es que con... Suena utopía. Una super utopía. Parece que te estoy hablando. Y él lo dijo. Y eso lo dijo después de observar que las jornadas laborales, a través de la historia, se iban reduciendo significativamente. Bueno, y con la incorporación de nuevas tecnologías también, pero 15 horas está bueno eso. Para un abogado que factura hoy día tantas horas en un bufete con un chat GPT, lo puede utilizar de manera complementaria y hacer sus escritos de una manera más rápida y otras cosas. Así que yo creo que es hora de reevaluar, ¿verdad? En el contexto de lo que estamos viviendo y atemparar la legislación a esos fines. ¿Cuántos días trabajan los empleados en tu bufete? Estamos ahora mismo entrando en un proceso experimental para hacer la semana laboral de cuatro días. Ah, qué bien. Así que nosotros estamos trabajando con eso. Y no significa que el bufete va a estar cerrado un día. Es que los empleados van a estar trabajando cuatro días dentro de la semana laboral. Excelente. Y la realidad es que hay estudios que ya establecen que el tiempo realmente productivo de un empleado no son ocho horas. Está entre las cuatro y seis horas. Así que tú tener un empleado ocho horas en una oficina realmente no significa que te va a crear una productividad al patrono que tengas que considerar tenerlo ocho horas o incluso hasta más. Claro, lo estás agotando, ¿no? Y eso que dice Jarlín está vaqueado por estudios que dicen que los empleados durante el día laboral están dos o tres horas de su jornada de ocho en el internet, en las redes sociales, navegando por ahí. Así que es hora de reconocer esa realidad y entonces enfrentarla y legislar esos fines. Definitivamente. Así que, ¿qué suerte le auguran en la legislatura a esta medida? Yo creo que va a tener una consideración seria. El problema que tenemos en estos tiempos de crisis económica es la Junta de Supervisión Fiscal. Es innegable la realidad. Microduris nos pisa esta expresión, pero somos una colonia y obviamente dependemos de lo que diga ese ente federal. Y en la medida que eso ocurre, pues por ahora yo no le veo mucho éxito al proyecto, pero una vez nosotros logremos certificar nuestras condiciones económicas, creo que dentro de cinco o diez años... Pero ¿qué razones tú ves que podría tener la Junta para no...? El proyecto presupone que se le va a dar la reducción de jornada al empleado, pero no va a tener cambio en su salario. Así que, ¿verdad? De entrada, muchos patronos pueden decir... Es un aumento del salario. Claro. Muchos patronos deben decir, yo tengo que cubrir, ya sea con otro empleado, los días entonces que tengo que reducir por la reducción que se me quede, verdad, al descubierto. Este... Y yo creo que si, ¿verdad? Hay proyectos de ley que la Junta ha presentado reparos que no necesariamente tienen unos impactos económicos, pues ciertamente en este pudiera también... Aquí la Junta lo que puede decir es que este proyecto de ley puede asustar a los futuros patronos, futuros inversionistas en Puerto Rico y decir, mira, vas a tener que gastar más dinero y administrar nuevos empleados que tienes que reclutar porque solamente te pueden trabajar cuatro días. O vas a tener que pagar más por overtime porque después de las 32 tienes que compensar a tiempo extra. Y esas cosas, como la Junta lo ve, es en el sentido que dice, eso significa que se te van las empresas que no llegan, es menos dinero que va a recaudar el fisco y por ende, al fisco tener menos dinero, no puedo repagar esa deuda en el plan de certificación fiscal. Y lo impacta. Por ahí se puede ir. Entiendo. Bueno, antes de concluir, no queremos despedirnos sin obtener un consejo laboral de ambas partes para aquellas personas que se conectan con nosotros. ¿Qué consejito tenemos para los empleados o para los patrones? De mi parte, ¿verdad? Bueno, en mi caso, en estos momentos se lo voy a dar a los empleados. Número uno, tienen que conocer y estudiar cuáles son sus derechos. Yo creo que es importante que el empleado, a la hora de insertarse, ¿verdad? Especialmente los estudiantes que están recién graduados y están empezando a incursionar en el mercado laboral, tienen que conocer cuáles son sus derechos. ¿Y cuáles son los principales derechos que tienen? Su disfrute de vacaciones, enfermedad, cuándo comienzo a acumular, cuándo no, cuándo soy part-time, cuántas horas necesito. Las políticas a las que el patrón está obligado, ¿verdad? La política de hostigamiento, la política de ambiente de acoso laboral, ¿verdad? Que son políticas que tienen que estar ahí. Y además de que no solo conozca los derechos, conozca quiénes son los legisladores que los representan. Porque hemos visto desde el 2017 hasta el presente cómo ha habido, ¿verdad? Unos cambios, unos buenos, unos malos, eliminación de derechos, que quien único puede tomar esa determinación son los legisladores. Así que yo creo que tienen que también insertarse en el mundo político o en una educación política, no partidos, en una educación política para que puedan entender quiénes son esos legisladores, cómo va esa conducta, ¿verdad? O ese raciocinio de ese legislador. Porque en fin y al cabo los puede afectar. Así que ese es mi consejo. Jaime. Bueno, por mi parte, el consejo va a los patronos. Yo, y también a los trabajadores que se quieran beneficiar de ellos, porque hay patronos que son trabajadores también incansables. Así que en estos tiempos donde hay unas nuevas generaciones entrando al lugar de trabajo, algo que hay que cuidar es la salud mental de todos los trabajadores. Y esa salud mental se puede cuidar creando distintos beneficios y programas como de wellness programs y otras cosas. En ese sentido, el consejo entonces va dirigido a que si tú tienes empleado, que su mente está estable, que su mente está descansada. Y eso puede incluir reducción de jornada, programas de gimnasio, aeróbicos, puede incluir tiempo, relajación, masajes, lo que sea que el patrono quiera darle. Sí, pero que sea algo efectivo, ¿verdad? No que me compren pizza el viernes de almuerzo o que me traigan unos chocolatitos, sino... Pero ¿por qué no? Bueno, eso son cositas, pero tal vez algo que incida realmente en esa... En esa salud mental. Claro. Y eso, lo que va al final del día a redundar es en mayor productividad y eficiencia para la empresa. Trabajadores descansados son trabajadores más productivos. Así que es importante en este primer podcast que, ¿verdad? Que para mí quede claro ese mensaje de que los patronos también tienen la obligación de velar por la salud de sus empleados porque, además de sentirlo, va a ser un beneficio a largo plazo para la empresa. Cuide a sus empleados. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que hasta la próxima.